Hola, buenas noches. Bueno, no podía faltar en este día, aunque sea a través de este video, 110 años, 110 años de vida, que son 110 años de historia, de gloria y de muchos éxitos, como el reciente. 2013, casualmente, es un año muy especial. Acabamos de lograr un campeonato con la posibilidad de obtener un B, ojalá que así sea. Y bueno, lógicamente que quiero compartir con ustedes esta noche, una noche de recuerdos, de homenaje, de gloria, un saludo muy grande para todos, y aunque sea a través de este video, quería tenerlos lo más cerca posible. Les mando un abrazo grande, que terminen bien la noche, un saludo grande para todos, los tengo muy adentro mío y los llevo siempre en mi corazón. Éxitos. Vamos a la lepra todavía. Un saludo muy grande y afectuoso para toda la gente de Neubels en su 110 años de vida, desde Barcelona. Abrazo paternal. Chao. Felicito a Neubels por los 110 años, y bueno, lo mejor para acá en la grande. Abrazo, abrazo. Yo soy Diego Armando Moradona, y quiero felicitar a Neubels también por los 110 años que vamos a cumplir y vamos a festejar todos juntos. Soy Nacho Coco, en este día tan especial para el pueblo leproso y para todos nosotros. Le quiero mandar un saludo y muchas felicitaciones, y bueno, que disfruten de la fiesta, que la pasen bien, se lo merecen, y me quiero despedir con una canción, con esta canción que tanto me gusta, para que la cantemos todos juntos. Un sentimiento, mi talento va a ser eterno. Los gineros son mi adicción. finally son mi student. Agia kidding, chau, mi talento. Ybotta brava,賛, jara, pancada, militarina, Kalimels, si no somos. geararat, jal führen teu amor. ug магазina, jara amaya, caballina, a Mila Moradona, y si no somos, Hi nemia, cari ravenающa, y buenoVCAPA, Andrug name, tu amma. Yion udo, tu amma. Euago, y Survey jewels.